Los endulzamientos que se hacen a través de una magia del tipo ritual deben estar acompañados por una programación positiva de la persona que encarga los endulzamientos o que los hace por sí mismas supongamos que tú ves un ritual de un endulzamiento y tú quieres hacerlo o tú contratas un brujo, un yaman, un tarotista la persona dice, bueno, ok, yo te hago el endulzamiento hago esa magia, ok pero tiene que haber en ti también una alineación con eso una programación interna, una programación mental para sentir, por ejemplo, que vos mereces el amor para estar en la mejor versión de ti misma porque si tú estás mal contigo misma, tú no te amas, todo tu estima está por el piso eso es una vibración, una energía y el endulzamiento que te puede hacer la persona que hace esto o que puedes hacer por ti misma es otra energía distinta en realidad tiene que estar alineado todo por eso digo que uno tiene que programarse de una forma positiva tiene que buscar evolucionar, vibrar mejor, estar mejor con uno mismo para que todo lo mágico que uno hace sea efectivo mi opinión sobre esto es que la magia del amor empieza por uno si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes desplegar el amor hacia afuera de manera efectiva y llegar al corazón de la persona y construir una relación sana primero todo empieza por el amor dentro de uno mismo por eso la magia empieza dentro de uno entonces tiene que haber una alineación entre el trabajo del brujo, del mago, del yaman el trabajo que tú se te ocurre hacer con una magia ritual, una magia mental magia del caos, roja, verde, blanca, del color que tú quieras con la persona que te ayude, con la que sea, no importa pero tú tienes que alinearte para dar lo mejor de ti misma y para alinearse a veces hace falta sanar el pasado a veces hace falta perdonar a un ex, a una ex, soltarlo quitarle el foco de la atención quitarle energía a una historia del pasado sanar para no seguir arrastrando programaciones tóxicas que contaminen esta nueva relación o este nuevo intento de tener una relación sana, profunda transformadora de amor y de amor entonces hay que alinear la mente la programación positiva que tiene que tener tu mente con la magia ritual para que sea efectivo ¿Qué querida? la magia ritual y las universidades en la forma gyala que sea efectivo ya que será otra no que weigh vs